¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Y obtendrán su pase a la gran semifinal. ¡Dale like! Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. ¡Y vámonos! Porque es martes, martesito futbolero. Y en esta ocasión, señores, el equipo de la América visita al equipo del New England en partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es, amigos, este partidazo se va a jugar este martes, 2 de abril, y dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se lo vayan a perder. Señores, por un lado tenemos a las Águilas de la América, los dirigidos por Yardiné, como recordaremos, llegan bastante bien y sobre todo llegan bastante motivados, ya que vienen de enfrentarse al equipo de las Chivas en los octavos de final. Y en esa ocasión, señores, a pesar de que perdieron el partido de vuelta, 3 goles a 2, al final los Azul Cremas terminaron por golear 5 goles a 3 al equipo del Guadalajara, y con esto obtuvieron su pase a los cuartos de final, y con esto se están enfrentando al equipo del New England, y bueno, buscarán sorprenderlos en este partido de ida y tratarán de sacar la ventaja. Señores, en el torneo local, el equipo del América viene de enfrentarse a las Chivas Rayadas del Guadalajara por tercera vez consecutiva, y en esta ocasión, amigos, les tocó visitar a las Chivas en cancha del Estadio Akron, y bueno, al final terminaron por dividir puntos en un partido bastante parejo, donde el marcador final terminó 0 a 0. Señores, el América acaba de anunciar la baja de Cabecita Rodríguez, ya que fue vendido a un equipo del MLS, por lo que, amigos, sin duda, es una baja bastante sensible para el equipo Azul Crema, ya que, como recordaremos, el Cabecita era el encargado de anotar los goles, por lo que, amigos, esperemos que esta baja no le afecte al conjunto Azul Crema. Por otra parte, tenemos al equipo del New England. Este equipo juega en los Estados Unidos, y bueno, viene de enfrentarse en los octavos de final al Alajuelense de Costa Rica, y en esa ocasión, señores, los de New England terminaron por vencer 5 goles a 1, marcador global a los costarricenses. Señores, sin duda, se le viene un partido bastante complicado a los Azul Cremas, a los dirigidos por Yardiné, ya veremos qué tal les va. Mi pronóstico para este partido es que el América lo gana, un gol a cero, pero bueno, ya veremos qué tal les va más adelante. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo de las Águilas del América y el New England lo podrán seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Si tú tienes Megacable en tu casa, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde al canal de Fox Sports 2. Y bueno, como ya se los dije, dará inicio a las 7 de la noche para que no haya excusas ni pretextos y para que no se lo pierdan.